Hola amigos de Geekson, bienvenidos a otro video más. El día de hoy queremos platicar y enseñarles algo, ya que nos han estado mandando bastantes mensajes y algunos videos bastante interesantes de una problemática que están teniendo los dispositivos Huawei Mate 10 que se están comercializando con la operadora Telcel. Esta operadora que pues como muchas modifica la ROM y pues están presentando algunos problemas. Vamos a hacer nosotros algunos videos para que puedan ver ustedes las fallas que tienen los dispositivos y posteriormente pondremos unos videos que también nos enviaron sobre algunos problemas que han tenido con pues obviamente con los equipos y Huawei y también Telcel sobre estas fallas. Vamos con el video. Bien pues resulta que todos los usuarios que compramos un Huawei Mate 10 tenemos ciertos problemas con los dispositivos. Hasta el momento Telcel y Huawei se echan la bolita y total que nadie nos resuelve esta situación. Es por eso que decidimos recopilar estos errores para que ustedes vean pues el tipo de errores que presentan estos dispositivos. Si es que ustedes tienen un Mate 10 y no lo habian notado pues con más razón y tenemos derecho a tener un equipo que funcione correctamente. En la lista en el primer lugar está la pantalla de bloqueo que pues al momento de que bloqueamos nuestros teléfonos y queremos ver la pantalla principal digámoslo así te manda directamente al patrón. Esto no debería suceder debería verse así o la pantalla de bloqueo que sea de su preferencia. Esto provoca que a la hora de que nos lleguen notificaciones simplemente la pantalla se encienda y no nos llegue ningún tipo de notificación. Esto lo voy a comprobar mandándome un mensaje a mí mismo. Hola de hecho si vieron me acaba de llevar una notificación y simplemente no me la muestra para ver lo que nos mandaron tengo que desbloquear el dispositivo y averiguar en qué aplicación nos llegó la notificación. El tercer error que detectamos tiene que ver con la navegación de Google Maps vamos a abrir las aplicaciones si yo busco una dirección por ejemplo aquí ya tengo una y le doy inicio de navegación a la hora de salirme de la aplicación entra en una especie de modo pantalla completa y simplemente uno ya no se puede salir. No funciona ningún botón capacitivo ni la única manera de salirte es por medio de la barra de notificaciones y ponerle en salir de la navegación. Bien el error número 4 tiene que ver con el asistente nativo de Huawei que es EMI aunque aquí nos está indicando que sólo está disponible temporalmente en inglés aún así debería responder a ciertos comandos. Hemos notado que algunos dispositivos responden y otros no vamos a hacer la prueba en ambos está activado y están configurados ambos con mi voz ok EMI ok EMI como ven ahí este no está respondiendo pero este si está respondiendo al comando de hecho el lenguaje nos los da en español pero pues no podemos probar como su capacidad enteramente en el dispositivo. Porque hay algunos en los que funciona y hay algunos en los que no funciona. Nosotros tenemos el equipo de la operadora Tensel y hemos notado que tiene bastantes errores de software y queríamos saber si hay algún tipo de solución que ustedes puedan dar para esto. Mira ya varios usuarios han venido por esta situación. Este si Tensel ha limitado demasiado la potencia que tiene el equipo debido al software predeterminado que los cargaron. Entonces nosotros lo que hicimos es solicitar un permiso y solicitar un software que esté libre de Tensel para poder cargarlo a los usuarios que tienen este detalle o que les molesta esta situación pero todavía no lo tenemos en existencia aquí en México. Todavía está en proceso la autorización. Va a tardar un mes. Es el día de hoy en México que no lo puede generar el caso. Nada más para preguntarte ¿de algo serviría que haya más peticiones de esto o ahora sí que les da igual? Ya las hay y está en proceso pero ahora sí que es que para Tensel si les resulta un poco difícil que nosotros monologuemos de una manera independiente un teléfono que es vendido por ellos. Claro, porque pues les estás quitando, o sea, toda la promoción de ellos y de pura casualidad, bueno, ese cambio de software que vayan a hacer también va a ayudar a que las actualizaciones lleguen más rápido? No, las actualizaciones sí dependen completamente. Este va a ser por otro equipo. Ok, o sea, va a seguir siendo por parte del tercer que llegan las actualizaciones. Es decir, pero al ya no tener toda la... Siempre la actualización te la va a enviar el chip que tú estás explicando. Así tu equipo sea el de a ti y te va a llegar por el chip. Porque es el que te está dando el sistema. Perfecto, muchísimas gracias. Aquí nos llegará una llamada para estar en comunicación y que nos llegue este software. Ok, perfecto, muchísimas gracias. De nada, hasta luego que te vemos en el día. ¿Cómo estás? Bien. Oye, fíjate que venimos a... bueno, yo vengo a solicitar un reembolso porque mi Huawei Mate 10 no funciona correctamente y pues ya no quiero el equipo, quiero mi dinero. ¿Cuál es lo que procede? ¿Qué es lo que tiene el equipo? Bueno, pues mira, tiene muchísimas fallas de software, que de hecho ya llevé un equipo a garantía por esta situación. Me hicieron un cambio físico y pues este sigue presentando los mismos errores. No funciona correctamente la pantalla de bloqueo, el Google Maps no funciona como debería, el asistente de Google no funciona. En fin, es una lista de problemas que tiene que no permiten que el teléfono funcione bien. De hecho, este también tiene un modelo igual y también presenta los mismos errores. A ver, mira, te lo paso. Déjame un segundo. Ok. Se queda una hora y media y bueno, ellos tendrían que valorar la falla que usted nos comenta, pero digo, de entrada me comentó que tendrían que indicarles la parte de la factura en cero. Bueno, tengo la otra factura original. Sí, digo, eso es el tema. Ellos tienen un procedimiento, se manejan sobre esos lineamientos y es lo que me indicaron. Ok. Híjole, lo que pasa es que en dado caso que lo revisen y que se me haga otro cambio físico va a traer los mismos errores. Ese es el problema. O sea, lo que yo ya no quiero es tener errores con ese teléfono y que me regrese un dinero. Yo le hice lo que estoy buscando. Entonces necesito saber cuál es el procedimiento para solicitar una evolución. El procedimiento es ingresarlo a servicio de una hora o hora y media aproximadamente y ellos determinan que se vuelve a proceder. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos? A ver, cuéntame un momentito. De una necesito llevarme el chip y de otra necesito enseñarte para que tú lo puedas sostener al ingeniero con ese problema. Exactamente. Mira, ya estoy usando el Google Maps. Escribe en algún lugar y me sale la aplicación a la hora de inicio. Entra en ese modo y ya no sale y rechócalo. Pues es que al final le suceden para que explicárselo al ingeniero o yo le lanzarlo en... ¿Y lo puedes llamar entonces para yo explicarle? En la hoja de servicio. Es que me hiciste explicarle a alguien cuáles son los fallos porque no, no. Hasta que lo explique no lo vamos a explicar. Hola, ¿cómo estás? Oye, mira, lo que pasa es que yo compré y pago en el día. Este, me llevé garantía con un programa que tenía en el altavoz. Sí. Y me presentaba los mismos errores que ahorita te voy a llamar. Ok, ok. Esos mismos errores que tengo yo que a mí me presenté en el final. Y me presenté a todos los altavos que se vendieron en el fondo, ¿no? ¿Ya lo revisamos? Es decir, ¿ya ha entrado a revisión y no hay ningún registro? Este no lo ha entrado a revisión, pero el anterior sí lo mandé a garantía por un programa que tiene en el altavoz. Ah, el de... El de... El CACN y el ángel de clave. Exactamente. Ok. No voy a preguntar si aquí ya no lo han ingresado. No, no, aquí no lo han ingresado. Pero, este, no, en diferentes... O sea, cuando yo fui a presentar este mismo cerro del otro dispositivo, me lo restablecieron de fábrica y seguía presentándome el mismo cerro. Y si tú restableces este, te va a seguir dando los mismos errores. Sí, sí. Si te lo pregunto, pero porque querías saber si ya habíamos hecho algo y también he dicho que no procedía. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. es posible que cambies de modelo no, es que yo no quiero otro modelo yo como servicio técnico valiendo si aplica o no aplica que también por garantir seguramente va a aplicar ya ver un tema de cambio de equipo o de modelo o incluso de tu devolución ya lo tenemos que realizar es como proceso administrativo ya no hay intervención pero si ya vi tu falla bueno pues si te lo tienes que tal caballero como esta usted? que tal caballero como esta usted? pues mira traje mi equipo para solicitar un reembolso porque pues ya van varias veces que me cambian el equipo y sigue funcionando mal pues bueno de hecho el técnico ya vio las fallas y me dijeron que me iban a entregar mi hojita que efectivamente trae esas fallas y lo ofrece el técnico entonces lo que quiere es un reembolso traes el ticket tambien? traigo aqui la factura original y el ticket? y traigo aqui la factura del cambio bien la factura del cambio es que no traes el ticket verdad? No traigo el ticket, pero bueno, lo puedo traer en un centro de casero, pero chistes que me digas que el próximo... Ah, sí, sí, mira. Sí se puede. Tú me presentes el ticket en donde viene especificado lo que te pagaste. Este es la auriculón, igual que nada más integrado, es el turístico, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, bueno, necesitamos que me traigan la caja, todos los asesorios, todo eso. Sí, 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 sí. Y también necesitamos que este equipo, el premis, también se realice. Ok. Ah, sí, si todo marcha bien, ya se... me traerías todo eso, que estén con las condiciones. Ok, y ya se procedería. Necesitamos un poco de tiempo, como unos 5 a 5 minutos para revisar la revolución. Lo podemos, ya sea en efectivo, o que tú vayas al banco, alguna tarjeta de crédito, y acá hay un directo. Ok, este, entonces ahorita, ¿qué procede? O sea, si yo quiero iniciar el proceso de rembolso, ¿qué procede? Ah, bueno, sí, 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 se quedaría pendiente ahorita. Ajá. Exactamente. Ah, y esto, por ejemplo, ahorita se quedaría ahí a resguardo. Por ejemplo, si te lo doy, porque si te lo doy, y otra vez tenemos que volver ahí. Para revisar otra vez todo. Ajá, ajá. Ahora, si yo dejo el equipo, y traigo, digamos, por sí, todo mañana el otro, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, le retomo, es todo con este mismo que tú tienes aquí. Ajá. Igual, este, pues, es como si estuviera en el stand-by. Ajá. Ya, de todos modos, ese es el proceso, de cualquier otro lado te van a hacer esto. Ajá. Preséntanos todos los, todos los accesorios, eh, los equipos que tenemos en el centro. Ajá. Ajá. Entonces, tú vas a cualquier Bancomer con tu identificación, y te van a regresar eso. O si tienes una tarjeta de crédito, igual, te mostraré la tarjeta de crédito, y también esa va. ¿De acuerdo? Ajá. 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 diciendo que así vienen todos eso no es dar una solución es que no... es que nada todos los equipos te digo lo están haciendo pues está mal el equipo o sea yo necesito notificaciones en la pantalla inicio y no recibo nada a menos que utilice la aplicación de esta que me manda anuncios yo no necesito anuncios pero si quieres ahora con este permiso si por si quieres llámale lo pedí desde hace rato este no es del mismo modelo o no sé que? este no no es un HTC pero traen Android 8 o sea es a lo que yo voy o sea las funciones de Android del sistema operativo no las está haciendo bien el teléfono es lo que yo vine aquí a que reparen del equipo o sea si el asistente de EMI no funciona ok ese ya lo veré directamente con la marca este es el que me decías que era igual cual? este es el mismo? no 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 este es otro teléfono no el es otro teléfono este si es 1 y 10 este es igualito y le puedes checar las mismas cosas que pero es que entonces este tampoco lo hace no hace que por eso es lo que estamos checando que no lo hace el equipo que está mal pero en este caso será entonces el móvil no porque la característica del picture on picture es para todos los teléfonos que tienen Android 8 por eso los Android 8 pero los los Mate 10 no lo hacen si lo hacen pero los de Telcel no este no es de Telcel ese es de Telcel también checa el software y este Telcel te comento un cambio por eso pues te lo cambiaron por el mismo pero si son todos o sea pues no todos lo van a hacer o sea lo que queremos es que arreglen esa situación con el equipo ya sea que si me das uno nuevo y hace lo mismo pero ustedes en sus reportes tienen que reportar estas fallas porque si no a nosotros como usuarios nunca nos va a llegar un parque y nunca vamos a poder utilizar el teléfono como se ve eso es lo que lo que estamos peleando no tanto que me cambies el equipo cada dos o tres días si ya te entendí como las funciones del Android 8 le pedí a mi esposa que trajera un teléfono como el Android 8 para que vean realmente como funcionaba si ya te entendí es lo que debería hacer por el Android que tiene exactamente entonces no sé si me pudieras nos pudieras hacer de registrar todas esas fallas que tiene mi equipo pues ya están registradas pero es que en la boca me pusiste que no tiene ningún fallo que acabamos de platicar si tú mismo nos lo dijiste pero es que yo te juro que hice todo esto que tú me dijiste y funciona pero lo estás haciendo con ese que está en la boca o sea lo que me están diciendo ahorita por ejemplo ya actualizaste los mapas ya viste navegar y ya viste que no funciona funciona mal ya viste que en la pantalla de inicio tampoco tienen notificaciones si deshabilitas la función de Start ok es otra falla el asistente de Ok Google si tú lo configuras tampoco te va a funcionar en ese entonces esas fallas son fallas no es que es que aquí lo manejamos por eso si ya les entendí que está mal lo que hace el equipo pero como yo te digo o sea tiene todas las fallas si ustedes están en lo correcto porque tendría que hacer lo que ustedes dicen en el equipo ok o sea yo los entiendo porque tendría que hacer lo de la pantalla ya todo eso si pero es lo que te digo yo compre un equipo para que haga esas funciones pero no las hace entonces a mi el equipo así como tal no me sirve lo de compramos y costa caro y me gustaría ver que tu pagaras ese dinero por ese teléfono y que no te lo hagas si me lo ponte todo en la posición también como cliente y si vas a parar 15 mil pesos por un equipo que no funciona para lo que está diseñado creo que tampoco te va a gustar no como o sea si yo entiendo que tú dices yo compro un equipo y quiero o sea lo compro porque tengo las mejores funciones y resulta que mi equipo no puede hacer las mejores funciones exacto esa es la situación no 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 que están teniendo los dispositivos y hacerle caso a todos los clientes ya que pues gracias a nosotros sus marcas son lo que son y pues espero que pronto nos estén ayudando compartan este vídeo mucho mucho para que se sepa y así podamos ir ayudando a la comunidad de este dispositivo y otras a ver si podemos lograr poder tener aquí en méxico smartphones sin basura sin aplicaciones de operador para que mejore nuestra calidad en cuanto al uso de los dispositivos con esto acabamos el vídeo espero les haya gustado nos vemos a la próxima